Lexus presenta el estreno mundial de una serie de nuevos prototipos de modelos eléctricos en el primer Japan Mobility Show. A partir del lema En busca de los límites de la experiencia electrificada, la compañía explora cómo aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen la electrificación y las nuevas tecnologías para proporcionar experiencias de movilidad renovadas. La nueva generación de Lexus tendrá ahora una estructura más versátil gracias a la reducción en tamaño y peso de todos sus componentes estructurales. También se beneficiarán del perfeccionamiento constante de la conducción característica de Lexus que ha avanzado de la mano de la evolución de las nuevas tecnologías de electrificación. Los nuevos prototipos encarnan la visión de Lexus combinando funcionalidad y belleza sin renunciar a nada. El LFZC simboliza el viaje a la electrificación de Lexus con sus proporciones elegantes, un bajo centro de gravedad, un habitáculo espacioso y un diseño con gran carga emocional que fusiona la funcionalidad y la estética al tiempo que promete una estimulante experiencia al volante. El prototipo LFZL permite vislumbrar un futuro en que la movilidad de las personas y la sociedad estén integradas a la perfección. La experiencia de conducción se ajustará a la medida de cada persona y el vehículo aprenderá los hábitos del conductor para plantear sugerencias personalizadas y promover así una interacción sin precedentes.